qué tal amigos qué tal amigos pues bueno aquí le muestro este vídeo donde estuve grabando con un drone la primera vez que grabé con un drone pues aquí estaba yo practicando cómo funcionaba y bueno pues para ser mi primera vez no estuvo tan mal ahí con los grupos los integrantes los fantásticos de la sierra bueno pues como ustedes ven ahí es bastante bastante bonito y bueno pues ahí podemos observar pues mira después bastante interesante bastante bonito la primera experiencia que tuve con el drone bastante bueno por cierto y bueno pues pues aquí tenemos los grupos los integrantes de los fantásticos de la sierra pues ahí donde el primo jorge pues ahí dice bueno vamos a ver si si el drone funciona automático o no y bueno pues parece que lo tenía manual totalmente y bueno pues ahí la izquierda pues estaba yo parado y bueno pues disfrutando la vista como siempre ahí controlando el drone pues ahí estaba yo y bueno pues ahí venía caminando y bueno pues yo me trataba de alejarme lo más lejos posible para no chocar para que el primo no se choque con el drone bueno pues ustedes observaron bueno pues ahí el drone se fue para arriba y bueno pues ahí estamos grabando el paisaje ese día estuvo bastante nublado y bueno pues esa es la imagen que se captó y bueno pues aquí yo digo no pues ya se peló el drone y bueno pues fue bastante interesante jugar con el juguete con el juguete y bueno pues eso fue todo el día de hoy pues aquí mostrando los imágenes captado con el drone que estuvimos trabajando ahí está ahí está estaba emocionado porque porque bueno pues primero los grupos nunca han trabajado con un drone anterior anterior y bueno pues fue la primera la primera vez y fue bastante fantástico de la cierra